Emmett Sullivan, juez federal de distrito, ordena al gobierno de Donald Trump detener las deportaciones exprés de menores migrantes que cruzan solos la frontera con México, frenado por una política que ha resultado en miles de expulsiones menores durante la pandemia del COVID. La administración Trump expulsó al menos a 8 mil 800 niños no acompañados desde marzo pasado cuando emitió una declaración de emergencia citando al coronavirus como motivo para prohibir que la mayoría de las personas que cruzan la frontera permanezcan en los Estados Unidos. Los cierres parciales en las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos y Canadá, que limitan viajes no esenciales, se extenderán hasta el 21 de diciembre, hasta el 21 de diciembre previo a la Navidad, informan autoridades norteamericanas. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana confirma la misma decisión.